En la misma situación, le voy a dar la palabra al señor doctor Carlos Olmenes, si desea expresar o no expresar lo que tiene que hacer. Señores magistrados, señores fiscales, creyentes, vengo a expresar mi absoluta y total inocencia en este caso que se está ventilando ya desde hace bastante tiempo. Una inocencia es producto de mi actuación como presidente de la Nación que se limitó a firmar decretos de exportación de armas hacia Venezuela y Costa Rica. A partir de ahí, todos los trámites que se llevaron a cabo fueron trámites que escaparon al control del presidente de la Nación. Yo no podía ir a la aduana ni a ningún otro lugar para determinar si es que se iban al destino determinado después de los trámites administrativos llevados a cabo en su totalidad de acuerdo a la escala de funcionarios que intervinieron en esta causa. Es por eso que vengo a reiterar mi total inocencia y la seguridad de que este tribunal, los señores fiscales, creyentes, y los fiscales que intervienen en la causa van a tener en cuenta esto que estoy expresando, mi total inocencia en el caso y la seguridad de que la sentencia va a ser totalmente favorable a quienes intervinimos en todos los trámites que se llevaron a cabo para la exportación de las armas objeto de esta causa, objeto de este juicio. Quiero agradecer la atención del señor magistrado, de los señores fiscales, tanto carillantes como los demás fiscales, y tener la seguridad de que el fallo se va a ajustar evidentemente a todos los antecedentes que obran en estas actuaciones. Nuevamente mi agradecimiento y la seguridad de que el trabajo que van a llevar a cabo concluya con un fallo favorable. Muchísimas gracias.